La violencia en perjuicio de las mujeres en nuestro país, como sabemos, es una constante. Cada día nos llegan denuncias de este tipo. Y bueno, el Estado tiene desafíos de cómo atender a las víctimas de esa violencia sin que necesariamente culmine en su etapa más crítica, que es la del feminicidio. La Procuraduría General de la República tiene una actividad que comienza mañana que incluye a representantes de entidades de diferentes países y una de las personas que visita la República Dominicana y que para nosotros es una oportunidad conversar con ella, es María José Rodríguez de Armenta. Muy buenos días. Muy buenos días. María José viene de España, específicamente desde Pamplona. Ha sido, fue la creadora, me han dicho, de la primera oficina de asistencia a víctimas de violencia. Muy buenos días y cuéntenos usted en qué consistió eso, o sea, el desafío que tienen, sobre todo los estados, para suministrar una asistencia adecuada a las víctimas de violencia. Tuve la gran suerte de coincidir, yo soy psicóloga forense, con lo cual tengo la gran ventaja de que las necesidades de lo que es preciso en cada momento cuando hay un delito, las conocemos de primera mano, no teóricamente. Con lo cual, las demandas que nosotros como forense, o yo como psicóloga forense, podía solicitar, si una mujer es víctima de violencia de género y presenta una denuncia, como no se cree una unidad integral que le atienda a posteriori, que se atiendan sus necesidades laborales, la búsqueda de empleo, que tenga su terapia psicológica, que tenga todos sus grupos de apoyo, no vamos a solucionar nada más que el tema penal. El tema penal, que es que es un proceso, además, muy farragoso, donde al final, si se arma bien el proceso, acabará habiendo una sentencia. Pero claro, dejamos a las mujeres con un montón de heridas y con un montón de problemas, y pueden incluso retornar con el agresor, pero cada vez incluso más vapuleadas, porque han aguantado todo el proceso. Con lo cual, el enfoque que se dio desde aquí, desde la República, por el primer magistrado, que era entonces el José Manuel Hernández Peguero, que fue la primera unidad que se creó. Tuvo una visión de futuro impresionante, y cuando yo vine aquí, invitada por la Procuraduría, ya él sabía que había que crear un centro para maltratadores y otro centro para las mujeres víctimas. Y entonces, lo que hice, sí, efectivamente, yo les di la formación de cómo se trabajaba, técnicamente, qué instrumentos de peligrosidad se podían utilizar, todo ese tipo de cuestiones. Luego volví otras dos veces más, y ahora ya es como la cuarta visita que hago. En la República Dominicana, obviamente, este tema es desafiante. Usted ha visto las cifras, y pareciera que son peores. Sí. Usted, mirándolo desde lejos, ¿qué es lo que hace que, a pesar de que se tomen decisiones, y a pesar de que parezca que el tema se hable y se trabaja más, en nuestros países la violencia en perjuicio a las mujeres parece que se recrudece? Sí. Ese es un fenómeno que ahora mismo nos ha creado incertidumbre en otros países, porque no se crea usted. En España ha pasado exactamente lo mismo. Y desde la Universidad de Deusto se hicieron unas investigaciones al respecto, donde se comprobó con encuestas, macroencuestas de género, que a los jóvenes de 20 años les parece tan normal el que haya violencia y tratar a la mujer, cosa que ha habido, tratar mal a la mujer. Y entonces, ¿qué se ha visto con alarma por parte de todos nosotros? Que hemos tenido una regresión. En países como la República Dominicana, ¿qué ha podido pasar? Pues que se han trabajado de forma muy intensa, desde ámbitos como son los judiciales, el ámbito, las fiscalías barriales, donde tienen sus centros de intervención, los grupos de terapias para mujeres, los matratadores, pero, como no sea un pacto de Estado, que es lo que ha propuesto el fiscal actual, donde se involucre de forma, o sea, sí o sí, no por cuestiones ideológicas, sino porque es una obligación, lo mismo que si hay que vacunarse, hay que vacunarse. Si hay que meter en salud unos programas para que todos los médicos, las enfermeras, todo el mundo sepa detectar los síntomas de violencia, sepan cómo cubrir las necesidades, cómo amparar a las víctimas, dónde tienen que ir a denunciarlo. En educación, otro tanto, lo mismo, que se empiece a hablar de la violencia, desde las aulas de los pequeños hasta las universidades, los policías que empiecen a tener su formación de cómo intervenir, y así toda la sociedad, pero no como una cuestión ideológica, sino todos actuando como un pacto de Estado, con los mismos criterios, que se valoren, que se midan, con las mismas ideas para transmitir a la sociedad, que no haya confusión al respecto. Que no haya hueco. Entonces, ahí veremos otra vez realmente los resultados, porque es que es un delito muy complejo, donde afecta a multitud de ámbitos cuando lo sufres, y luego, por otra parte, también, como no lo abordes desde distintos ámbitos, no vamos a realmente erradicar el concepto de violencia que tenemos en la sociedad, porque es una violencia estructural. Sabemos que la Procuraduría General de la República, que ha lanzado un plan ahora contra la violencia de género en la República Dominicana, tiene una actividad que ha invitado a varios exponentes internacionales, en el caso suyo, como académica, y además una gente que es conocedora de este proceso. ¿Qué hará en la actividad de mañana? ¿Qué le toca? Sí, me toca a mí, voy a dar la conferencia magistral referente a cómo se protege a las víctimas desde el ámbito penal. Entonces, he tenido que hacer una recopilación de las leyes y cómo han evolucionado. O sea, yo lo que voy a hablar es desde, siempre con conceptos teóricos y con conceptos científicos, pero en base a la práctica. ¿Qué nos ha funcionado bien en otros países? ¿Qué necesidades hemos tenido en otros países? ¿Y cómo podemos converger y trasladar nuestra experiencia en esa materia de protección a las mujeres que han sufrido violencia de género? Entonces, ya va a ser mi exposición. Bueno, esta actividad es mañana. Usted ya es República Dominicana, le resulta familiar, porque ha estado trabajando, y sobre todo el tema. El tema, sí, sí. Le agradecemos muchísimo que esté, le deseamos que tenga éxito. ¿Se va de una vez? Sí, me iré luego ya, me quedo ya unos días a disfrutar. Además, que ustedes deben estar pasando por frío ahora, ¿no? Bueno, allí muchísimo. Y aquí me alegro que no esté tan soleado todo, porque para estar trabajando es mejor que esté así un poco cubierto. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Mucha suerte. María José Rodríguez, quien ha estado trabajando en República Dominicana, acompañando ese proceso de atender a las víctimas de violencia. Gracias por ver el video.